Gracias, gracias. Fracheca, le comenté a Ariana que me parecía importante tener esta reunión. La última vez que estuve aquí, bueno, las cosas no han terminado muy bien, así es que... Ahora que he logrado entender a Arianita y por consecuencia a Nicolás, creo que esta va a ser una noche agradable. Alonso, no sabes el placer que nos causa tenerte en la casa. Lamento mucho la actitud tan estricta que tuve con mi hija y con Nicolás. En realidad ellos, bueno, ellos respondían a un momento de espontaneidad, a una actitud de rebeldía propia de los jóvenes y... ¿Y quién soy yo para juzgarnos? ¿Que no se quieren casar? ¿Qué problema hay? Después de todo, estar en su derecho. Gracias por entender, Alonso. En realidad, Ariana y yo solamente queremos vivir el presente, sin presiones, solo eso, ¿no? El matrimonio, si llega, bueno, llegará, pero sin apuro. Eso es. Sin apuro. Después de todo, no es más que un papel firmado. Exacto, el amor no entiende de documentos, es solo una formalidad. Efectivamente. Y con matrimonio o sin matrimonio, Nicolás, tú eres mi yerno. Así es que, bueno, me gustaría... Me gustaría recuperar esa... Esa complicidad, esa forma de amistad que teníamos y que... En fin, que se perdió por una tontería. Y te pido disculpas. Por favor, no tienes por qué disculparte, Alonso. Y encantado de recuperar esa... Esa amistad. ¿Quieres jugar golf mañana? No. Prefiero... ¿Por qué no vamos a correr, Olas? ¿No te imaginas cuánto he echado de menos el mar peruano? ¡Encanta la idea! ¡Hecho! ¡Woohoo! Bueno, bien. Y ahora que Nicolás tiene toda mi confianza, me gustaría replantear el proyecto de la fusión. ¡Ay, qué gran noticia, Alonso! ¡Pero qué sorpresa! ¿Tú sabías de esto? En realidad fue Ariana la que me convenció. ¡Qué bien me está cayendo esta chica! Ahora que se viene la fusión, todos vamos a salir ganando. No te subas al carro, Bruno. Francesca, quiero pedirte disculpas por haberme arrepentido de la fusión. Creo que, en fin, que fue una conducta un tanto infantil y... Y me gustaría que nuestras empresas fuesen una. Alonso, te aseguro que no te vas a arrepentir. Roma va a ser un éxito. ¡Juntos seremos invencibles! ¿Podemos darnos un abrazo como símbolo de la unión de nuestras empresas? Por supuesto. ¡Bravo! Ya, ya, ya está bien, ¿ah? ¡Bravo! Ya está bien, ya, ya. Está bien, ya. Bruno. Creo que tú has salido con Elga, ¿no? ¡No! No, no. Bueno, sí, pero todo tiene una explicación. Tranquilo, no hace falta. Tranquilo, no. Puedes hacer lo que quieras. ¿De veras? ¡Viva la fusión! ¡Bravo! Por favor, Francesca, otro bracito. ¡Viva Roma! ¡Roma, Roma! ¡Romero Maldini! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Auguni, auguni, 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 auguni! ¡Oh! ¡ pracy! ¡Gracias! ¡Hmmm! ¡V 유�kor! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Buenoso! ¿Mar? ¿Me parece o estás de muy buen humor? ¿De buen humor? ¿Crees? Mara, te notas así como que un semblante brillante, bien bonito. ¿No te parece? ¿Es la nueva crema que me he puesto? No matter. Yo te conozco y te noto así. No sé, diferente. Cuéntame, ¿qué te está pasando? No es un secreto, hija, la fusión. Nada más. Bueno, todo anda bien. Nicolás está feliz con Ariana. Alonso quiere seguir adelante con la fusión. ¿Y? Isabela. Anoche sentí algo especial con Alonso. ¿Mmm? Sí. Se fue de viaje, estaba como que relajado. Le funcionó bien ese viaje, ¿no? No es solo eso. Sentí una conexión, una química entre nosotros. ¡Oh, my! Estás insinuando que... ¡Que entre Alonso eran muy bien! No sé, Isabela, pero cada vez que decían la palabra fusión, me daba escalofríos. Entonces fusión lo decía en doble sentido. Bueno, tal vez son ideas mías, no me hagas caso. Me estoy precipitando, no olvídate. No, 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 no. Porque ahora que lo recuerdo, yo también miraba así como que cosas raras en el ambiente, sospechosas. Sí. ¿De verdad? Sí. Entonces no son ideas mías. No, para nada. Además, Alonso Romero es un seductor nato. ¡Seguro se muere por ti! ¿De qué hablan, ah? ¿De qué están hablando, ah? Que la veo toda disforzadita, señora Francesca. De nada, Monserrat. Muchachita entrometida. Ya, 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 me voy, ya. Las dejo para que sigan hablando solas, me voy. Ay, qué vergüenza, y si no es cierto. Ay, ¿por qué? No quisiera equivocarme con algo así. ¡Ajá! ¿Se enamoró del señor Alonso? ¡Cállate, muchachita! ¡Ya le están haciendo ojitos! No te metas, muchachita entrometida. Ya, ya, me voy, ya. Espera, Monserrat. Ya que estamos, ¿viste algo diferente en la mirada de Alonso? ¡Hace rato! Sobre todo cuando hablaban de la fusión. La fusión. Que viva la fusión. ¿Cuándo no fusionamos, Francesca? Se la comía con la mirada. Y el abrazo, el abrazo eterno. ¿Ya ves, Monserrat? Alonso Romero se muere por ti. Hasta la mucama se dio cuenta. Hasta la mucama. Ok, yo soy de lo peor. Ay, no sé. Alonso es un hombre de mundo. Tan, tan exitoso. Tan codiciado. Y mírate tú, rágea, inteligente, bella. Tal y como le gustan a Alonso. Más bien le gustan rubias huecas. Ay, es verdad. Esa alemana que trajo, ¿de acuerdas? No tenía nada en la cabeza. Con la justa sonreía. Pero era candota. Pero nunca más la trajo a la casa. Ni siquiera volvió a mencionar su nombre. En cambio, tú eres preciosa, inteligente. Una mujer madura, de energía, calculadora. En los negocios, digo. Bueno, sí, en los negocios tenemos mucha afinidad. ¡Ay, es la oportunidad! ¡Y se hagan con todo, señora Francesca! ¿Será cierto o solo es idea mía? Ay, no puedo pensar en otra cosa. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué estoy haciendo? Si me contesta aquí, le digo. Alonso, me parece que me estás insinuando. Va a pensar que estoy loca. No, no, no. ¿Cómo se me ocurre? ¿Aló? ¡Franchesca! ¿Alonso? 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 Gracias por ver el video.